Hola, hola, motos. Hoy vemos que estamos aquí en Pokémon Esmeralda. Joder, bien. Ay, Roberto, cómeme lo que viene siendo... Pues eso, estamos aquí en el episodio 23, creo, 24, de la serie de Pokémon Esmeralda. Lo dejamos aquí con Rayquaza, que bueno... Pues no sé qué hacer, porque está a nivel 70 y yo como un listo digo, bueno, voy a intentar cazarlo con Pokémon de nivel 40 y algo, a un Rayquaza nivel 70. Así que no tengo ni idea si voy a por él o no. Y también os voy a contar, que bueno, no sé si se lo notaréis, que tengo ya un micrófono distinto. Me pillé en anterior... En este fin de semana pasado estuvo la Gamer G aquí en Madrid. Y bueno, aproveché los precios que había y me pillé ahí unos cascos ozone en la zona versus. Así que bueno, espero que se... Por lo menos se nota un poco la calidad del audio que escucho yo en los cascos y del micrófono también he estado produciendo pruebas. Así que bueno, me gusta. Así que, pues no sé. Creo que he tenido una gran calada yendo a por Rayquaza. He tenido ya nivel Pokémon nivel 42, creo que lo máximo 45. Es una pena, después de todo lo que me costó hasta ir. Así que no sé si voy a utilizar la Master Ball. Me duele, pero... Es que ya lo he intentado antes y no. Me hacía enfado y ha tomado por culo. Y yo como un listo digo, bueno, voy a intentar probar. ¿Habrá lo mismo de antes? No. Antes me ha hecho vuelo. Ya me hace velocidad extrema que me va a hacer manetriz. ¡Adiós! Cuatro. Hice más. Y hago trueno. Me parto. ¿Cuánto le he quitado un trueno a ver a Rayquaza? Madre mía. Si no se ponen una hiper poción o no. Si es que me va a... Me va a follar el culo. Me va a hacer enfado. Venga. No, velocidad extrema. Antes me quedaba cuatro PS, ¿no? Creo que sí. Adiós, manetriz. Nah, si es que no, no. Nada. La tiza me duele. En serio. Me duele un montón utilizar esto. Pero. Tampoco quiero tirarme media hora para pillarlo. Porque todos los Pokémon que hay siempre están quietos y son más fáciles de pillar. Ya sé que tendré más nivel yo. Así que. Rayquaza, él es mío. Ay. Es que yo lo he intentado ya tres veces. Grabadas, incluso. Pero no voy a ponerlo aquí. Es que era un coñazo. Que me daban media hora. Al final para nada. Pues tengo que ir para acá. Voy a ir aquí. A ver si ya está máximo con su... Bueno, voy a curar. A ver cómo me ha tocado en Rayquaza. No sé si se utiliza Rayquaza o no. Porque ya en sí tiene vuelo. Me puedo quitar a Suilón. Me parece un poco cheto. ¿Puedo que Suilón? No, 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 no. Sí. Los Unidos subieron. Voy a dar la licuaza ya con vuelo. Aunque intentaré no utilizarlo mucho. Porque es una cheta tenerlo a nivel 70. Entonces... Es lo que tiene. Y... No, tenía que ir... Sí, vaya a ser dado que ir con... Para... Hacer eso. Pero... Creo que vamos a ir... Aquí. Ya me voy a dar el camino a la calle Victoria. Pero ya os digo que antes de ir a la calle... Bueno, antes de ir a la liga Pokémon. Pues entrenaré y esas cosas. Uff, que me pasé. Bueno, sí puedo quitarme ya de aquí. Porque si no... ¡Joder! Porque si no va a ser bastante jodido. Con los niveles que tengo. Un Wing Wolf. Si no es cine no te pillo. El aquí. Vamos a luchar contra esto. ¿En serio? A ver cuánto le quita. Vale, así le sube a nivel 47. En serio, eso apura del todo. Si le llego de... Vale, aquí ya sí que el cambio. Tío. En serio, no le he matado del todo, tío. Con una patada de Ignia. No me sube ninguno de los dos niveles. Joder. Casualidad. A ver. Tentacool. Vale, ¿sube a nivel? Sí. Toque especial 116. Bueno. Pues nada. Lo echemos con la de Ignia también. Uh, combate doble. A ver que tengo el segundo. ¡Claicuaza! Ja, 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 ja. Venga. Ya sé que he puesto a un... A un Pokémon de tipo fuego contra... Tipo agua, pero bueno. Mira, nivel 44. Super Sonic, a ver quién se lo hace. En serio, a Blaziken. Ya, onda, va el tío y... Ataque rápido. Bah. Está muerto. ¿Qué me ha dado a su teléfono a nadie? Bien. Pero tenía la de medio cascada. Y me acuerdo. Entonces eso lo he enseñado a Wildman ya. ¡Dios! ¡Dios! Uh, pues no. Aquí. En serio, el rey guazo aprende todo. Joder, me acabo de dar cuenta ahora. Impresionante. Bueno, a los antiguos que tenía animación. Pero bueno. No. Ah, aquí. Aquí, en teoría, no tenía que utilizar. Hola, Toretto. Luego más. ¿Has conseguido enfrentarte a la Liga Pokémon? Cuánto me alegro por ti. Se ve que mis gritos de ánimo han servido de algo. Luego más. Si luego vas a hacerte con el campeonato de la Liga Pokémon. Bueno, si eso ocurre. Me pondré en contacto contigo. Eso es todo, le más. Grabo tu nombre en la historia. Adiós. Eso sí. Había cascada. Probablemente hay a Zumarri. ¿Por qué a Zumarri enseñarle cascada, tío? Es que sí. Se le quitaría rayo burbuja. Es que guay me parece un poco... Ah, le enseñaremos cascada. No tiene cascada, 80. Bueno. Me fastidia eso tener que enseñarle eso. Pero bueno. Y tenemos ahora un con todas esas cosas. Así que... Hay que imponernos para subir de nivel. El Garden Board está jodido. Tenía... ¿Qué tengo con Aaron? Si tengo destello... Creo que no. Pues lo siento, Aaron. Ah, no puede. Va. De vuelta. Lo verdad, Blasco, tío. He conseguido ya hasta aquí. Y todo gracias a ti. Desde que pedí ante ti aquel día, le más... He mejorado mucho. Pero esta vez no perderé. Voy a ganar. Por los Pokémon que me han estado apoyando sin cesar. Muy bien. Allá voy. Pues ya le ha cagado un poco. Es que tinta mucho sacar a Rayquaza. Mientras que no tenga terremoto. Un decalit. Me hace gracia. Dao el batalla que tiene 20 de potencia. Y el menos cargado. Oh. Oh. Un Garden Board. Y contra un Garden Board. Típico. Ningún típico. Tipo psíquico. Vamos a ir. A ver. Pelea de Garden Board. Claro que te puedo ir. Ya me gana. El nivel. Hace Pad Mental. Yo me hago Pad Mental. Voy demasiado deprisa. Yo lo voy apretando. Oh. ¿Me lo cargo? En serio. Hijo de puta. Y yo de puta. No. Lo voy a venir. Joder. Y eso me pasa por... Pasarlo tan rápido. Tío, coño. LOL. Tío. ¿Cómo me quita tanto? Ya verás. Cuando utilizo ahora... Menos mal. Tío. Me acabo ahí. Unas cuantas veces. Madre mía. No estoy yo hoy. Magneto. Pues ok. Pues me hablas. Como lo he hecho todo con... Blazing. Voco, vamo. Si no lo sé por él. Estaré bien jodido. Hoy no he podido vencértelo aún más. Pero... Uno de estos días... Daremos la vuelta a la tortilla. Y por culpa tuya... Tengo que volver atrás para curar. ¿Te parece algo bonito? Pero no. Sí. Me parecía medio joder. Me digo que está ahí el... El Blaziken. A tope de vida. Ay, Dios. Pues nada. Vamos con la bici. Ay, bueno. Ya no me acuerdo muy bien... Cómo estaba esto distribuido. Y me envenena, tío. En serio. Me envenena. Y se cura. Venga, cúrate más. Venga. Te pongo a esto. Eh... Cuál es esta envenenamiento... No, no quiero volver a la ficha. Usar. No sé si mirarme un mapa. Sí. Creo que voy a mirarme aquí un mapa... De acá de victoria. Cortaré esto aquí... Y bueno... Pondré una pantallita en negro. ¿Qué he hecho? Qué paso de pararlo... Porque si no se me... Esa es una cosa... Me la voy a poner aquí. En este lado. Me hace escaso... Con nada. Lo pondré así. Esto fuera. Esto me toque un poco. A ver. Vale. Cuando antes tendrás que usar destello. Para eso ni eso. No se puede. Gracias por decirme. Onde están las rocas. En el contrario. No utiliza. Ponerme a un pokémon destello. Vale. Creo que le he cagado. Sí. Le he cagado. Quiero huir, tío. Se me va a matar. Uff. Tío. Aquí. No, tengo que ir. Desde aquí. Joder. Oh. Una cubita. Ahí. Y a esto. Joder. Ah, toma por culo. Aquí. Oh, un iron. Vale. Rompemos esta roca. Y por haber. Y antes de ver. Si hubieras estas escaleras. Y por aquí. Sí que me dejaré un montón de cosas. Eso ya lo sé. Oh. Claro que no. Como no veo una mierda. Bueno, se ha contado Lucho. Máguile. Joder. Se me olvidaba poner a este. Hostia. Sí. Súbete. Tú súbete en la defensa. Un cadabra. Vamos a ir con este. Vale. Mira aquí. Aquí no te voy a ir. Ah. Me perdí. A ver. Bla, bla, bla. Vale, sí. Voy bien. Y aquí tiene que haber más escaleras. Después del Hariyama. Aquí. Vale. Te voy a ir para acá. A ver. Vale. Subo para arriba. Lo he hecho con la entrenadora. Un Shandals. Pues toma el cascador. Uy. Digo. Nah. Da igual. Me he entendido. No. Qué coño. Pensaba que era. Magnetri. Qué asco dais con la mierda de que os curáis. Pero bastante asco. Subo aquí. Y aquí hay agua. Joder. No iba a huir así que me da igual. Vale. Ya tengo que. No. Aquí no. Para acá. Para que veo una cascada. Sí. Subo por ella. Te vamos por acá. En teoría. Hola, entrenador. Calabra. ¿A qué más da? Un Voltron. Digo un Voltron. Un Electrode. Esto pasa rabio. Es un poco meh. ¿A qué mole a este? Joder. Buenas sombras. Muy mal. Este tipo sinestro. Ahí lo veo. Cuara total. Aquí no tengo que ir. Vale. Si te voy a estar llegando. Una cascada. Cuando debes bajar. Que sirviese algo. Pero no veo nada. Tengo que ir para. Para acá. Sí. Creo que sí. Mira. Tengo que ir. Hay un puente. Aquí abajo. Sí. Y aquí tiene que haber una escraera. ¿No? Sí. Vale. Vale. Tengo que subir. Y aquí hay unas. Bueno. Aparte tengo un entrenador. Oh. Volcanora. Digo. Torkar. Que diga. Volcanora. ¿De quién? ¿De la quinta generación? ¿No? Si no recuerdo mal. Le vi calda. Deja sobre mi vida. Coño. Un medichan. Te ha jugado de vida. Pero. Vale. Ahí sí que le cago. Ay. Dios. Esto me pasa por el tan rápido. Pero es que quiero pasarme esta zona aquí. Por lo menos déjalo ya cuando salgamos. Vale. Bueno. Qué cosa. En serio. Se queda eso de vida. No sé si estoy andando bien o no. No. No voy bien. A ver. A ver que me saca. Un Sol Rock. ¿Cómo sigo con el mismo? Son tipo roca así que. En serio. Un Trap Sol. Un Trap Sol. Odioso, tío. Que se curen del todo. Algoña. Como están. Un Jodio de vida. Vale. Aquí es. Vamos. No puedo moverlo. Déjame en paz. Pesa. Bien. Luz. Ya estamos fuera. Ya esto es que me acuerdo. Bien. Se ha hecho arraigo. Vale. Uy. Combate doble. Te imaginas que vamos a teletransporte. Sería muy gracioso. Me ha hecho ya la llamarada, tío. ¿En serio? LOL. ¿Qué dices? Puto lanza de llamas. Te da protección, tío. Qué asco. Tío. En serio. Me envenena. Ya verás cómo se cura el otro. Pues no. Se ven y ven. Va. Doble patada. Y ya. No, no me lo carga. Lool. ¿Qué dices? Pues. Te jodió, digo. Es que no sé si venía aquí. Joder. Algún entrenador. En teoría, no. 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 ¿O sí? No, no, no. Estoy rayando. Sí, Liga Pokémon. Curar, curar. Bueno, mal. Ay, pues nada. Aquí ya puedo pillar cositas. Aquí no hay nada bueno. En el emulador aquí de PC va a ser que esto no se puede utilizar. No, no quiero que me expliques nada. No me interesa. Si no puedo utilizarlo. ¿Cómo quieres que juegue online? A un Pokémon de Game Boy. Si no tengo el cable link. Pues nada. Ha sido un episodio así. Bueno, me fastidia un poco que haya tenido que utilizar una guía para ver aquí dónde era la calle Victoria y todo eso. Porque tampoco quería tirarme media hora. Y al final ha tardado unos 20 minutos más o menos en hacérmelo todo. Pero bueno. Ya en el próximo episodio creo que estaré más niveleado. O grabaré en sí solamente así. En el entrenamiento y esas cosas. No sé cómo lo haré. Pero bueno. Tenemos ya Rayquaza. Aunque me duele que haya sido con una Master Ball. Pero es que... Un poco jodiendo eso de... Que es que no pasaba hace más otra vez la... La Torre Celeste otra vez con las bicis. Pues un coñazo. Pero bueno. Así que nada. Espero os haya gustado este episodio de Pokémon Esmeralda. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. Hasta luego.